Mis queridos oyentes y oyentos de DLU Radio, ¿qué tal? Esta semana, un poco más decentemente, ya ubicada en mi estudio de siempre, puedo hablaros tranquilamente desde aquí, como siempre, bienvenidos y bienvenidas. Quiero hablaros de una nota que he visto hace cinco minutos y que me ha causado un pensamiento, una nota del país era en este caso, pero estaba en más medios, y que me ha causado un pensamiento que alguien dirá que me estoy volviendo loca. Pero ¿sabéis qué pasa? En este país se ha procesado a mucha gente, se ha encarcelado a mucha gente, algunos por auténticas chorradas. Y hay otra gente que hace daño a mucha gente que es inmune por el cargo que ocupa. Me refiero a las consecuencias que está teniendo la excarcelación de violadores, pederastas y, en su caso, incluso algún feminicida, por la aplicación de la ley del sí es sí. Acabo de ver una nota en la que la solución que le da el Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad a las víctimas de esos violadores que están saliendo a la calle es que sean las víctimas las que se pongan una pulsera telemática para estar controladas. O sea, que son las víctimas las que tienen que sufrir y padecer, en un recorte de su libertad y de no vivir enganchadas a un dispositivo, la cagada inmensa de la peña del pastelito, de la chupipandi, del Ministerio de Igualdad y de su nefasta gestión. Hay mujeres que van a perder su libertad porque hay tres o cuatro mujeres, la ministra de Igualdad, la delegada de violencia machista, Victoria Rosé, la pim pam pum, esta que ya no tiene nombre, la Ángela Rodríguez Pan, y todos los que les dan cobertura han decidido jorobarle la vida a las mujeres y en el caso de la ley del sí o sí, excarcelar y liberar violadores, a su vez que encarcelan en dispositivos electrónicos a las mujeres. Esas personas en algún momento también deberían ser procesadas porque están haciendo daño a otras personas. Gracias.